Hoy es un gran día, hoy es un gran día, hoy es un gran día, y mañana también. Bienvenidos a una nueva emisión de Noti Dani, quieto Nicolás. Quienes cantaban al comienzo de este noticiero eran personas de Tunja, donde hicimos nuestra última presentación del año y miren esto, a reventar. Lleno total en Tunja, fue hasta el alcalde ruso de Tunja. Y aprovechamos para saber si es un holograma, como había denunciado una ciudadana. ¿Es un holograma? Quédense para saberlo. La noticia ahora, amigos, es que abrimos temporada de circombia en marzo. Nos tocó, ante el pedido, ante la demanda. Bien, bien. Qué cosa tan berraca. Y ustedes ya pueden comprar las boletas, sí. Si las dan de regalo, de regalo de Navidad, quiero decir, yo les hago un video para sorprender a la persona a la que se la regalan, la boleta. Entonces pueden contactarme en Instagram, ahí en mensajes directos, y dan boletas de circombia de regalo de Navidad. Con video mío, para la persona. Con el patrocinio de Agua Ugua, y sin los gatos que se acaban de bajar. Vengan para acá, vengan para acá, miren. Vengan, necios. Diseñada para nutrir e hidratar. Bienvenidos a una nueva emisión de circombia. Las noticias sin ansia y sin militancia, sin sesgos. Que narran lo que sucede en este circo de país, en que los curas son alegres. Miren, ahí canta. Su amor me cura. Y eso que no era silvestrista, como este otro. Curas silvestristas, solo en circombia. El circo de país en que Papá Noel ya desembarca. Esto fue en Barú. Se cae cuando se entera de lo que valió una limonada. En que rezaron la novena en un avión. Por esto debían indemnizarlo a uno, de verdad. Y en que la historia siempre se repite. De hecho, miren que quedan remanentes de la final del fútbol colombiano de hace una semana. Como esta réplica de lo que le pasó al papá de Lucho Díaz. O esta nueva apuesta en escena de los que celebraron la falsa estrella del Junior. Bueno, ya ahora sí, ya pueden celebrar. Papá de Lucho Díaz que, ojo, puede no ser el papá de Lucho Díaz. Porque en la costa surgió una persona que reclama ser el verdadero papá de Lucho. Yo soy el papá de Lucho Díaz de queda. Hoy lo tenemos. Sí, porque hoy es una emisión dedicada a padres e hijos. El país, en fin, en que hasta los celadores tienen el doble de cuidado por estas épocas. Y es que es diciembre y se respiran momentos de unidad familiar. Como lo sabe la familia de Teo Gutiérrez. Que en un partido de rodillones se fue a los golpes con su cuñado, miren. Teo Gutiérrez, es el Germán Vargas Lleras del fútbol. Porque en estos tiempos las familias se reúnen y celebran la Navidad. Estos, por ejemplo, son los arbolitos del cuarto chiquero de Susana Boreal. Sí, porque familia unida se traba unida. Aún en el estadio. Como estos hinchas del DIM. Una pareja admirable que solo se ponen los cachos así. Y es que, como les digo, hoy vamos a hablar de hijos. Hoy vamos a hablar de papás. Hasta de Papá Noel. Como el presidente Papá Noel. O Noel Petro. Que, ¿dónde estábamos con él? Ah, sí, en el Petroverso. Pongamos el Petroverso. Siempre empezamos a recordar todo desde el Petroverso. Habíamos quedado en que el presidente estaba practicando su inglés con Roger Waters. Y también en que había puesto este trino, que fue el primer milagro navideño. Porque, miren, no hablaba de Hitler. No tiene errores de ortografía. Se le entiende. Es claro. No polariza. Pero ya despuésito claro puso este otro. Que quitar la letra I de la palabra ilícito. Para que nos fijemos en lo ilícito. ¿Es reemplazar la economía ilícita por una lícita? No, pues sí. Si uno le quita la sílaba va a báculo, pues queda mocus. Quitar la letra I de ilícito. Esa sí que es una ideota del presidente. Una ideota del presidente. Claro que si uno le quita la E, pues queda así. De los mismos creadores de... Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana, que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia. Menos crimen. Si quitamos la I a ilícito, pues habrá más lícitos, menos ilícitos. O si quitamos la A mayúscula de Avianca, pues queda Avianca con A minúscula. Posteriormente el presidente escribió lo siguiente. Sí, que en Time lo tratan de graduar de economista y filósofo. Pero que él en realidad es un transformador. Un transformador humilde ante todo, eso sí. Un transformer, mejor dicho. Como este. No, pero que sea un transformer con los camiones que dejó de la alcaldía, los de basuras. Eso es un transformer. Petrotransformer. Petransformer. A menos de que lo estemos malinterpretando y sea un transformador de este estilo. Eso. Por eso a veces no mide el voltaje y termina quemándose. Es lo que le podría pasar con su idea. Sacar un decreto para que todos los celulares tengan un software de autodestrucción. De decretar por obligación la introducción de software de autodestrucción de celulares. Y una vez su dueño reporte el hurto, los vuelvan inservibles. Es decir, un software como el que trae instalado su propio gobierno. Capaz de destruirse a sí mismo. Porque con todos los escándalos de su hijo, de su hermano, de Mar Elvis, y los que faltan, y con todas sus desapariciones, su gobierno a veces parece que viniera con ese mismo chip. Un software de autodestrucción. Uno diciendo, mi amor, qué pena que anoche no te pude contestar. Es que se activó el software de autodestrucción. Es el presidente Misión Imposible. Este mensaje se autodestruirá en cinco segundos. Ahora, a mí me gusta la idea del software. Se autodestruye el celular, ya no lo pueden vender. Debería ser una política de seguridad, aplicable a otros casos. Los carros, por ejemplo. Miren cómo robaron este carro. Creo que fue en McDonald's. Hay que se active el software y... O a uno mismo, por si a uno lo secuestran. A ver, activen el software. Ideas de Petro Papá Noel. O de Noel Petro. Por cierto, obtuvimos la carta del niño dios del presidente. En exclusiva. De hecho, ya se la mandamos a Santa, pero no a este. A Santa López Sierra. Santa López Sierra. El hombre Malboro. A ver si nos financia también esos regalos que le queremos comprar al presidente. Sí, amigos, porque la Navidad es para amar. Amar a los nuestros. Para perseguir nuestros sueños. Pero sin excesos. Sin tomar que, dígales, ingeniero. Nada. Ni vino, ni whisky, ni brandy. Nada. Porque el trago es el software de autodestrucción de las familias. Que vayan desayunados. Esos también ganan bien. Exacto. Que vayan más bien desayunados. A menos de que uno sea como Claudia López. A quien vieron así en el concierto de Carlos Vives, mi hermana. Mírela. Perreando, mi hermana. Hasta bien abajo, mi hermana. Donde tiene la popularidad. Eh, eh, eh. Pues sí. Se alivió del coxie luego de la famosa caída, sí. Caída Merlano. Donde se pegó. Y después de esto. Esto. Sí. Reapareció con ese coxie intacto. Miren esto. Mírela. Mírela bajando. Y mírela cómo baja. ¿Dónde estamos? Ah, mírela. ¿Y congele? Mire la cara de los de al lado. Como diciendo que se active ya el software de la autodestrucción, por favor. Y es que son tiempos de paz, amigos. Pero de paz total. Por eso hay tanta violencia. Tantos robos. Hasta papá Noel tuvo que agarrar a un caco el otro día. No me voy a mover, hermano. Te doy mi palabra. No me voy a mover, papi. Tiempos de paz, sí, pero también tiempos de amor. Amor familiar como el que profesa el canciller por su hijo que sigue implicado en el escándalo de una jugosa licitación. Y por eso le vamos a dar la bolsa Pupart de la semana. Bolsas hechas con plástico 100% reciclado. Para que el canciller recoja lo que hace su perro o lo que hace su hijo. Pues sí. Daniel Coronel viene denunciando las intrigas del hijo del canciller en un multimillonario contrato para la impresión de los pasaportes de Circomia. Juan Carlos Lozada Perdomo y el hijo del canciller estuvieron reunidos en París con personas interesadas en la licitación de los pasaportes. ¿Está acaso haciendo negocios el hijo del canciller? ¿Cuál puede ser la comisión de un negocio de 600 mil millones de pesos? Unos que ir y dile. 10 mil billones. Por ahí. Por ahí. Como mínimo. Por lo menos lo suficiente para que el hijo del canciller pida una jarra de limonada en Barú. Donde le cobraron 7 millones de pesos a unos argentinos por un par de limonadas. Los hombres compraron dos limonadas por las que les cobraron 7 millones de pesos. O un malentendido o una estafa. Pienso que es más lo segundo. El país de la belleza acaba de reemplazar el petróleo por turismo. En promedio un turista trae mil dólares. Haciendo las cuentas de 12 mil millones tienes que traer 12 millones de turistas. Claro que si le vamos a cobrar eso por una limonada a cada turista pues no necesitamos que vengan 12 millones. Con que vengan 100 y le saquemos el jugo o tenemos. El jugo o la limonada. Lo mejor fue que gracias a la denuncia los rateros hicieron la de Irene Vélez. Dijeron que no, que es que fue un error de digitación. Que qué pena. Ellos hoy dicen que fue un error. Y les devolvieron 5 millones. La denuncia oportuna permitió que los operadores turísticos devolvieran 5 de los 7 millones que les cobraron. Es decir, les cobraron lo justo. Un millón por limonada. Deberían tener una cereza o algo. El canciller Leiva se defendió de las acusaciones peleando con una senadora de su propia colectividad. Les pido que para la próxima vez se hayan leído juiciosamente esas resoluciones. Porque no hay nada peor que hacer debates sin conocer el contenido. Eso. Y luego la acusó de haber hecho un Simón Gaviria. Lo que me lleva a pensar con la mayor consideración y respeto. Que usted no se ha leído las resoluciones. Era la senadora Gloria Flores que le pidió respeto. Discúlpeme, canciller, pero yo también exijo respeto. Venga, para acá. Venga, suba, suba. Se echan puñal de lo lindo entre ellos. Es que el pacto histórico viene instalado con el software. Software de autodestrucción de celulares. Se le abona al canciller que él al menos no dijo que él no crió a su niño. No, no lo crió. Sí, no al revés. Se metió a defenderlo. Porque el niño tiene apenas 54 añitos. Mi niño, pasado mañana, cumplió 54 años. Y vino él con su niño. Y como coronel denunció que el niño estaba en París con el papá y con los interesados de la licitación. Pues dijo de una vez. Mi hijo y yo nos encontramos en donde nosotros queramos. Sí, amigos. Porque Leyva, hijo, se reunió en París con funcionarios de la cancillería e interesados en esa licitación. Pero para hacerles turismo. Claro, para que no los fueran a tumbar en París. No les fueran a cobrar una limonada de un millón de pesos. Como lo informó en su momento Néstor Morales. Que él iba a reunirse con funcionarios de la cancillería en París de guía turístico. Contra la recomendación de todos los expertos, de todos. El canciller no quiso conciliar con la firma Thomas Greg Anzon. Ya que la firma Álvaro Leivas Anzon no concilió. Y esa terquedad y esa arrogancia y ese chistecito le puede costar al Estado 118 mil millones de pesos. Cuando Thomas Greg Anzon demande al Estado que seguramente ganará. Quien está haciendo los pasaportes, que fue la única solución que encontró la cancillería durante un año, es el mismo que lo demanda por no haber ganado esta licitación. 18 mil millones de pesos. ¿Sabe cuánto es eso, ministra? No me hablen por números que soy pésima. Pues sí le hablo. Un poquito más de los 70 mil millones de pesos de centros poblados. ¿Dónde está el petrismo furioso para reclamar eso? Cualquier cosa le quitamos la letra I al ilícito. ¿Quiere reemplazar la economía ilícita por una lícita? Y mandamos a padre e hijo a que hagan turismo en París. En París, ¿dónde? Más noticias. Maluma concibió a su hija y por eso la llamará así. París. París Maluma. París Londoño. Londoño. ¿Cuál es el apellido de Maluma? París Londoño. Ah, o París Dakar. Si el apellido fuera Dakar, sería París Dakar y más que una hija sería un rally. Menos mal no la concebió en Chocho Sucre. Corregimiento de Chocho Sucre. Aunque a todos de alguna manera nos conciben allá. O en Mesitas del Colegio. Estamos con Gina, ella pertenece a este hermoso municipio. Muy cerca aquí de San Antonio del Pequendama, el kilómetro 14 vía a Mesitas del Colegio. Mesitas del Colegio Londoño. O sea que ya sabemos Shakira dónde concibió a su hijo Milán. ¿En qué ciudad? ¿Y en qué ciudad y en qué hotel la concibieron los papás de París Hilton? Más humilde, en mi caso, mi segunda hija se habría llamado Paipa. Paipa Sochagota. Bautizar al hijo con el nombre de la ciudad donde fue concebido. Me sento en el bacín del baño. Entonces póngale bacín del baño, bacín del baño Medina. O bordecama a Jaramillo. Tengo una amiga, por ejemplo, que ha debido llamarse racionamiento, gracias a Gaviria. Ay no. Sí. En ese sentido, pues, el hijo del canciller Leiva nació en Contratación Santander. Contratación Leiva. Al municipio de Contratación en el departamento de Santander. Ponerle París porque fue concebida en París. En ese sentido, ya sabemos qué día del mes fue concebido este joven. Seis en número certifica que probablemente es el nombre más corto de Colombia o el mundo. Seis. Aquí ya lo hemos sacado. Se me han acercado a decirme tres por dos o siete menos uno. El apellido debía ser diez. Seis, diez. Diez, ¿no? No es un apellido. Y ya sabemos qué película veían los papás del excandidato Batman Camargo cuando lo concibieron. ¿O en cuál parque fue concebido? Miren. Walt Disney de Jesús. Jesús. Miren que existe. ¿O qué hacían los papás de Netflix de Jesús Rodríguez? Muéstrele. ¿Qué hacían, digo, cuando lo concibieron? El papá era como, te mentí, no tengo Netflix. ¿O qué música sonaba cuando tuvieron a Cumbia Villegas? Cumbia. Bueno, desde que no fueran canciones de Maluma. Esta, por ejemplo, sería una linda ciudad para concebir un hijo. Es en Gales. Parece que la bautizó Navarro Wolf. Hay que disminuirlo así, ¿verdad? Aunque si hablamos de hijos, más noticias. Apareció el hombre que dice ser el papá de Luis Díaz y pide que lo lleven a Liverpool a vivir con él. Sí, puede ser, de verdad, es en serio. A ver, pongamos el paralelo de los dos papás. Pues sí, podría ser. Por eso lo quisimos contactar acá en Notidiani para salir de la duda. ¿Qué más, amigo? Hola, Dani. Sí, yo soy el papá de Lucho Díaz. Bueno, ¿de verdad eres el papá de Lucho Díaz? El original, sí, el original, el propio. El papá de él soy yo. Yo fui, hice la prueba de sangre y ahora están convencidos que sí. Prueba de sangre y todo bien. ¿Eres bueno con la zurda? Lo hago bien, he hecho bastantes goles con esa zurda, soy bueno para echar el balón. Bueno, entonces de golpe sí es el papá de Lucho Díaz. ¿Cómo era Lucho de niño? A ver. Ya de cinco años para arriba ya Lucho ya comenzó a gustar el fútbol. Se iba por ahí por las canchas y se ponía a jugar con los amigos, a partió. Y la gente, los amigos se enamoraban de él, que era bueno para echar el balón con la zurda y él hacía los goles. ¿Te gustaría vivir en Liverpool? ¿Y no allá en Chocho Sucreo, donde estés? Bueno, sí, por un lado me gustaría estar por allá, no por unos tiempos, pero una temporada junto con Lucho por allá. ¿Cómo está tu inglés? De pronto estando por allá y empiecen a hablar en inglés, de pronto aprendería algo, ¿no? Ok, ok. Claro que a mí me parece haberte visto antes. ¿De dónde será? ¿De dónde? ¿De dónde? Vengan, vengan gato, ¿ustedes no han visto a este hombre antes? ¿De dónde? Ya sé, tú no eres mini Roy, ¿acaso? ¿Paremos un minuto la entrevista? ¿Se acuerdan de mini Roy? A ver, recordemos a mini Roy. ¡Está con Petro! ¡Viva Petro! Yo apoyo a Rodolfo Hernández. ¡Este vez es para ti, aquí va a ser presidente! Pues vamos, ¿tú eres mini Roy? También soy el mini Roy, también, claro. Bueno, ¿y al final por quién votaste? Ahorita no me acuerdo. ¿Qué tal te ha parecido el gobierno de Petro? Por lo pronto va marchando bien, ¿no? A esperar que tenga otros tiempecitos más. ¿Te identificas con Petro en que ninguno de ustedes dos crió a sus hijos? Petro sí lo abandonó por unos tiempos y lo tenía abandonado. Yo sí nunca lo llegué a abandonar, nada. Siempre estaba ahí firme con él, ahí firme ahí con él. Gracias, mini Roy, grande. Claro que es el papá de Lucho. Claro que sí. Que te lleven a vivir a Liverpool con tu hijo, te lo mereces. Más noticias. Inauguraron estatua del cantante Nelson Velázquez. Miren la estatua. ¿A qué edad supiste que Nelson Velázquez es Lionel Messi? ¿Sí saben de quién les hablo? De Nelson Velázquez. El cantante que se hizo famoso porque se ponía betún en el pelo. A ver, pongamos esa imagen. ¿Suma el pelo? ¿O era en grudo o qué era? El cantante que parecía la copia barata de Inti Asprilla. Pongamos a Inti. Es que sí, la verdad es que sí. Igualitos. Inti, mejor conocido como el bichote. Después de haber defendido la legalización de la marihuana en el Senado citando canciones de reggaetón. Les voy a leer algo para su reflexión. Viene Juana, viene Mario. Todas las Barbies quieren parte. Bichota, Karol G. Pasamos por el barrio, por hierba. Ponla en la juca, para que se disuelva. Bichota. Ay, solo en circombia. Yo la verdad no lo supero. ¿Qué argumento más, cuco? Ponla en la juca, para que se disuelva. Y después además nos dijo bruto a todos los que no lo entendimos. Mis intervenciones no son aptas para ignorantes. Más noticias. Y esta es la buena noticia de la semana con el patrocino del restaurante Ave María. El mejor restaurante de Villavicencio. Y todos los alrededores, si eso incluye a Colombia entera. Ideal para ir este fin de año. Allá. Y la buena noticia es que, amigos, ya viene el niño Dios. Esa es la gran noticia. En la familia de Petro, por eso ya hicieron el pesebre. Si los Petro fueran la familia santa. Doña Verónica sería la virgen. Y se la pasaría bailando bullarengue. San José le diría al niño que él... No lo crió. No lo crió. El niño sería, pues, uno de los dos Nicolases. El buey sería Juan Fernando, que calentaría al niño con su vaho. Y al otro lado pondríamos al burro, que sería Intia Esprilla. ¿Burro ya saben de qué? Lo bueno es que aprovecharíamos la barba blanca de Armandito Benedetti y lo pondríamos de Baltasar. Y para que lleve el oro. Oro avaluado en 15 mil millones de pesos. En efectivo. Ya viene el niño Dios y eso nos da fuerzas para aguantar más noticias. Como esta. Mancuso afirmó que visitaba a Uribe en el uberrimo, en su finca. No importa cuándo leas esto. Pregúntele si no me vienen a entrar a la brigada, a los bandas mayores, a la base, a la policía. Y si no me vieron alguna vez entrando a la finca de Uribe y he reunido en el uberrimo. Pregúntele. Uribe y los paras. O sea que este Jorjito. Póngalo. ¿Qué es de ahí Jorjito? No te asustes, tranquila. Ese Jorjito de golpe era Jorge 40. Más noticias. Aplazaron la audiencia de imputación de Óscar Iván Zuluaga y su hijo. O sea que este 31 podrán estar... Así es. Eso. Echando paso en el buen pastor. Pero el buen pastor López. Otro año que pasa yo tan lejos. Otra Navidad sin ver en mi quente. Más noticias. Falcao descartó venir a jugar a millonarios. Hace bien. Por lo que quedó prevenido después de lo que le pasó al papá de Lucho Díaz. Hay que ver la situación del país también como está, ¿no? Siempre viendo lo que le pasó a Luis. ¿Cómo la ve papá de Lucho? Pues sí, es que aquí se roban hasta un fuera de lugar. Y además si es de los millonarios, pues más víctima de secuestro. Pero ahora el tigre se queda en Madrid, donde ya lo robaron. Más noticias. Revista Cambio denunció que bienes de la SAE fueron entregados a cambio de coimas que se cobraron a nombre de Juan Fernando Petro y de Daniel Rojas. El director de la SAE. Pero el Nicolás Mora. Mírenlo, póngalo. Es que es igualito. El Nicolás Mora del gobierno, digo, lo negó. Es el tercer Nicolás. Más noticias. Cayó hombre que suplantaba a Vicky Dávila. Y pedía plata en su nombre. Es que, miren, gran cirujano plástico. Hizo un trabajo impecable. Idéntico. Más noticias. Reapareció Iván Duque. Que aprovechó su inglés perfecto para conseguir un nuevo trabajo. ¿Se acuerdan cuando se dio una entrevista a sí mismo en inglés? Que esa fue la única autocondición que se impuso. Que se aceptaba dar la entrevista siempre y cuando fuera en inglés. A ver, póngala. Ponga la parte de All My Term, que era cuando llevaba el termo. Y ponga el termo. All My Term. Eso. ¿Sí se acuerdan o no? Que hablaba tan bien inglés que cuando Petro lo oyó dijo... Ok. Ok. Ok, ok. Pues Duque vuelve a reinventarse una vez más. Ya no como DJ, ya no como autor de libros, sino como pintor. Miren cómo apareció en la televisión americana. Pintor bilingüe. Oígalo. Ahí está pintado. Puede pintar una réplica de Botero. Es decir, un autorretrato. Un inglés casi tan perfecto como el que manejaba Armando Benedetti. Ya ha recuperado de las fiestas decembrinas, no vembrinas. Ya al pelo, mejor dicho, mírelo. I want public ownership state-owned enterprises to supplant the private corporations... ¿Así será capaz de hablar ante los gringos? Cuando se anima a contarles todo lo que sabe de la campaña de Petro. Pero ya en verdad, Armando, hombre, en español. ¿Es verdad que usted suena para ministro, como dijeron esta semana? Yo he estado dispuesto a colaborar en lo que se me pide. Pero sí, es verdad. ¿Y qué hace un ministro del interior en el gobierno de Petro? Habla todo el día huevonadas, cosas tontas. Bueno, dicen que usted falla mucho al hablar. ¿Cómo habla usted? Yo hablo es con fallos. Como sea, pues, enhorabuena a ambos. Más noticias. Y ya que estamos encantantes. Y ya que esta es una emisión de padres e hijos. Y ya que además llegamos a la sección gente que necesita abogado. Con el patrocino de Integrity Legal. Integrity Legal o Integrity Legal. Legal o legal. Un bufete de abogados al que ustedes pueden contactar acá, en este WhatsApp. A menos de que prefieran contratar a Gustavo Moreno. El fiscal anticorrupción que terminó preso por corrupto. Que ahora ofrece servicios de abogado. Forma la jurisprudencia. Que hemos llegado al concepto constitucional. Porque es una realidad eminente. Solo en circombia. Pues don Ciro Ramírez es el personaje de esta emisión que necesita abogado. Porque lo arrestaron por corrupto. ¿Recuerdan a Ciro? A mí el nombre no me gusta. Por dos. Parece un nombre de presentador de circo. Circo Ramírez. Pero era el senador del Centro Democrático que se hizo famoso porque salía en Toy Story, la película. Ofreciéndole sobornos a Woody. Ahí estaba pintado. Y pues lo arrestaron por hacer parte de la red de corrupción de Mario Castaño. Red llamada La Marioneta, ¿ven? Todo coincide. El Centro Democrático es lleno de marionetas. Mario Castaño a quien Dios tenga en su gloria. Pero en su doña gloria. ¿Cómo estás jodiendo? Porque qué corruptazo. Pues don Ciro se habría tumbado 60 mil millones. Senador Mario Castaño y que habría desfalcado alesado por cerca de 60 mil millones de pesos. La cantidad de limonadas que se podría comprar en Barú con esa plata. Y cuando lo detuvieron, su patrón Álvaro Uribe Vélez escribió este trino, miren. Tan solidario como incriminatorio. Que lamenta lo que está pasando antes de advertir que, subrayemos, a eso lleva la maldita mermelada. La maldita primavera, la maldita mermelada. No, pues que lo diga Yidis. Yidis Medina. Yo no se la deseo a nadie. Qué cínico Uribe, de verdad. Lo vendió por 30 monedas de plata para comprarse una limonada en Barú. Así recibía clases de ética el joven Ciro ante su profesor Álvaro Uribe. Es gente a la que su papá sí crió. No lo crió. Bueno, usted no, pero el papá de Ciro sí lo crió a él. Porque el papá de don Ciro Ramírez, que también fue un politiquero famoso boyacense, en su momento también fue detenido y llevado a prisión por nexos con paramilitares. Lo que se hereda no se hurta. Hurta nunca, mejor dicho. Si don Ciro concibe una hija en estos momentos, tendría que llamarla la picota Ramírez. Es parecido a la bichota. Miremos ahora la foto de la reseña que hicieron las autoridades del INPEC. Miren cómo está. Tiene 39 años, pero parece de... 62 años. Por lo menos, sí. Los Ramírez son apenas un clan de los muchos clanes que hay en Boyacá. Dueños de maquinarias. Protagonistas de todo tipo de porquerías politiqueras. Clanes que súbitamente sufrieron un traspié cuando ganó el alcalde ruso de Tunja. Porque ese es uno de los titulares más insólitos de este año en Circombia. Que en Tunja haya ganado un ruso que iniciará desde enero la remodelación de la Plaza Bolívar. Para que quede así, miren. Hermosa. Lo insólito, además, no es que el alcalde de Tunja sea ruso, sino que una ciudadana puso una tutela. Y esto es verdad. Porque consideraba que en realidad el alcalde era un holograma. El hecho es que el alcalde se tuvo que presentar en el juzgado para demostrar que no. Yo puedo llegar a autenticarnos porque hay una tutela que dicen que yo tengo chips implantados y que eso es un holograma. O que si lo es, viene con un software de autodestrucción, como ordena la ley. Software de autodestrucción. Aprovechamos nuestra visita a Tunja para entrevistarlo. Con el fin de constatar si es o no es un holograma. Adelante, Daniel. Así es, Dani, gracias. Estamos aquí en Tunja en el Teatro Maldonado. Después de la función que dimos acá de Circombia. Con el alcalde Mijael Krasnov. ¿Lo dije bien o no? Sí, sí, sí. Krasnov. ¿Cuál es su segundo apellido? No tengo. ¿No tiene Krasnov Popov o alguna? No, no, no. Por ejemplo, mi mamá es Krasnova. Agregamos A como a la mujer. Bueno, muy bien, alcalde. ¿Le gustó la función? Sí, eso es lo que quería decir. Muy bacano de verdad. Yo, ¿para qué voy a mentir? No había visto el show de usted. Yo conozco este género. De Rusia es como la sátira política. Lo que hubo mucho en los años 90. Ahorita ya no hay. Se acabó la sátira. ¿Por culpa de Putin o qué? Se acabó la sátira. Sí, entonces, pues. Yo creo que es que simplemente en las democracias jóvenes, porque la constitución de Colombia en el 91 y de Rusia en el 93, que Rusia y Colombia somos muy, muy, muy parecidos, paralelos prácticamente, ¿sí? Se produce esto, digamos, que cuando nosotros adoptamos los institutos políticos, sociales, modernos, pero lo llenamos de nuestras vainas, por decirlo así, ¿sí? Entonces, como digo siempre, pues, como es coger el Mercedes y echarle guarapo, ¿sí? Entonces, pues, que en vez de gasolina. Entonces, pues, realmente, pues, que en Rusia, también, pues, en los años 90, pues, cuando hubo experimentos de democracia, también siempre, pues, andábamos en lo mismo, ¿sí? Como un presidente borracho y todas esas cosas, como con Yeltsin, no sé si se acuerda, ¿sí? Entonces, pues, era absolutamente lo mismo. Ahorita ya no se puede uno burlar de Putin, es más difícil. Ya estamos en otras épocas, ¿sí? Entonces, pues, ojalá que en Colombia nosotros más bien, y prefiero seguir en circo en vez, y entonces, pues, no, y por eso digo que por eso amo tanto ese país, porque me siento súper, súper bien con eso, ¿sí? ¿Cuál país es más circo, Rusia o Colombia? Colombia, pero es muy bacán. Los memes colombianos son los mejores del mundo, o sea, de verdad. ¿Cuál es el meme que más le gusta? Cualquier canción. ¿Le han hecho memes a usted? Bastante también, ¿sí? Pero de mí no han hecho así súper chistosos, no he visto. Lo que mejora, hay que burlarse más. ¿Es mejor la maquinaria de un Lada, de un Jeep Lada, o la de Carlos Amaya? Pues, de un Jeep Lada más robusta. Bueno, ¿en su familia ya vinieron acá a conocer Boyacá? No, 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 todavía no. ¿Y no los piensa invitar? Sí, ahorita estoy pensando que de pronto mi hijo menor va a venir, van a venir unos amigos ahorita para el 23, 24, si van a estar en la posición también. A propósito, a todos quiero invitar a la posición, es al 27, a las 3, fue el meme, entonces, y con los padres de pronto algún día vendrán, sino pues como ellos también requieren la atención y tiempo. Un alcalde ruso en Tunja, es una cosa increíble. Rusia, tierra de grandes ajedrecistas, ¿no? Sí, sí, sí. Kasparov. También. ¿Usted sabe cuál es el ajedrecista más conocido en Colombia? De verdad, no. Es Miguel Rodríguez, el ajedrecista. Miguel Rodríguez Orejuela, hermano de Gilberto Rodríguez, más conocido como el ajedrecista. Ahí ganan ustedes. ¿Con quién se queda usted, con Yoshif Stalin o con Stalin Mota? Pues, creo que con ninguna. ¿Pero no hay que jugar a Stalin Mota? Hay que comprarlo para Boyacá, chicos. Lo que pasa es que yo no juego, yo no juego fútbol, entonces pues... Bueno, pero ¿y entonces qué deporte hace? Yo practicaba natación. El tejo también me gusta, lo que no tengo una buena puntería, pero de gustar sí me gusta. ¿Y la pola? Pues, estamos, digamos, como dentro de la cultura, sí, entonces... En ese sentido es muy cultural. Claro. ¿Ya invitó a Putin a Tunja? No, pues yo estaba pensando en invitar, pero luego pensé que igual no creo que vaya a venir. O invítelo, a través del Notidane. Voy a invitar a los embajadores. Y a Putin, de una vez no le haga el desaire. Al páramo de Pisba, que allá hay osos, para que monten osos. ¿Qué garantías le da usted como alcalde ruso de Tunja a los pueblos vecinos de que no los va a invadir? A Paipa, por ejemplo. De hecho, estamos pensando en la creación de una zona metropolitana. ¿Con ellos? ¿A los va a invadir? Hasta Paipa no llegamos, sí, pero llegamos a base de la provincia centro. ¿Los va a invadir? Qué peligro, ¿eh? ¿Cuál papa es mejor, la de Boyacá o la del vodka? Es la de Boyacá. ¿Mucho mejor, no? Sí. ¿Ya probó el vodka Koskenkorva? No, no, no. ¿Hace bien? ¿Usted lo probó o no? Yo creo que ese era el vodka de Jesús Santrich. Santrich es apellido ruso, ¿no? No le suena, no. Está apenas empapando eso, sí. ¿En qué se parecen los rusos y los boyacos? Muy rápido. En todo, pues como los rusos y colombianos nos parecemos como tal. ¿Son mejores los cubios, las chuguas, las habas y todas esas raíces que el caviar de beluga? Yo creo que el caviar, pues, es un poquito mejor, pero como no me gustan mucho los tubérculos, prefiero carne. Aquí se come mucha raíz. ¿Qué opina de que Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, le diga mi matrioska a su esposa y se grabe videos con ella antes de bañarse? No conozco ese tipo de fetiches. Hace bien. De fetiches. Yo sí quiero que me cuente una cosa. ¿Cómo se dice lagarto en ruso? Yashirza. ¿Cómo se dice yo duermo desnudo en ruso? Yazplú golem. ¿Cómo? Yazplú golem. Mierda, mucho más fácil en Swahili. ¿Sabe cómo se dice en Swahili? No. ¿Ustedes saben? Sí, señores. Bueno, hablando de eso, ¿cómo se acercó Roy Barreras a usted? Pues nosotros hemos hablado y yo presenté mi visión de Tunja. Yo no hablo tanto de planos y proyectos, sino de la visión del desarrollo, entonces le gustó. ¿Roy Barreras le dio la bala a usted al final? Sí, sí, sí. Porque él ya es ruso de toda una vida, Roy. ¿No es cierto? Sar de la vaina y tal. Sar de los avales, claro. Sí, el sar y la sarina. Pero en realidad vinimos a Tunja fue para una cosa. Vamos a comprobar si usted es un holograma o no. Una señora como que tiene dudas sobre la humanidad del profesor Krasnov y tanto así, que le puso una tutela para que demuestre que es un ser humano y no una imagen hecha con chips. Sí, así como le oyen. ¿Quién le puso a usted esa tutela para saber si usted era un holograma? Yo no la conozco, alguna señora. ¿Y lo puso en serio? Sí, no, pues claro. Me tocó ir a la registraduría y hacer la revisión biométrica, entonces. Me tocó ir a autenticarme porque hay una tutela que dice que yo tengo chips implantados y que soy una holograma. Y resultó que sí soy humano. Pero no sabemos qué tan humano. Hablando de eso, el alcalde humano. ¿A usted le gusta Petro? Pues Petro es presidente, entonces pues hay que trabajar con todos. ¿Pero es petrista? ¿Se considera petrista? No, yo no soy ningún ista. Yo creo que pues yo soy como más sobrio de pensar en ideologías y menos como idolatrar a alguien. Lo que en realidad... Yo voté por Petro. ¿Votó por Petro? Sí, en la primera vuelta. En la segunda no fue porque estuvo en Moscú. ¿Y hubiera votado por Petro o por el ingeniero Hernández? Uy, no, por Petro. Sí, Hernández era como ya muy poco sólida la candidatura. ¿Y se ha arrepentido de votar por Petro? No, pues con la elección que tuvimos no. O sea, pues que entre Rodolfo y Petro no. Bueno, pues vinimos a Tunja para comprobar si de verdad es o no es un holograma el alcalde. Vamos a verlo. Voy a mirar si es. ¿Listo? Increíble. No, marica, de verdad no... Es totalmente inmaterial. Es una cosa aterradora. Y mire, se desvaneció. No, es increíble. Bueno, sigan allá en estudio, Dani. Yo sabía que si era un holograma. Más noticias. Trasladaron al cantante y exsenador Arturito Char. De la cárcel a un batallón en el Atlántico. Que en un vergonzoso acto de cinismo y de descaro se llama El Paraíso. Desde allá cantará Villancicos. La gente va a responder. La paz que sea bienvenida. Y seguramente allá lo visitará su papi. Edición Padres e Hijos, les dije. Su papi Char. Claro que si va a hacer eso, en unos años entonces nacerá Paraíso Char. Y ya que hablamos del papi Char, salgamos ahora del Consejo Sexual de la Semana. Con el patrocinio de la clínica Vitalitat. Que es como vitalidad dicha por Petro. Vitalitat. Vitalitat. Clínica Vitalitat. Pues el presidente Petro asistió a una ceremonia de ascenso de militares donde posó para su Face. ¿Esa foto para el Face? Eso, para el Face. Y desde allá anunció más cambios para las fuerzas militares. Eso sí les ha hecho de todo a las fuerzas militares este año. De todo. Vamos a ver qué queda de eso. Posteriormente aprovechó que ya estaba allá para pasar examen a la tropa él mismo, miren. Ese es un verdadero jefe de las fuerzas militares. Un hombre que va hasta al detalle. Durante se asesoró con el pastor Sade, que era el que depilaba la pelota de caucho. Y luego ya procedió. Pues el Consejo Sexual de la Semana es. Usted no necesita entrar a la milicia. Para que le examinen bien a fondo esas armas. Por decirlo así. El sable, pues. Basta simplemente con que le escriba a Juan Mecánico y le pida una cita. Hágalo de una vez. La gran mayoría de problemas de disfunción sexual son de muy fácil solución. Simplemente escriba, pida una cita y ya. Juan Mecánico, guárdelo para no despertar sospechas. Más noticias. El gobierno sacará un periódico para mostrar sus logros. Y cada edición nos costará poco menos de 700 millones de pesos. A cambio de hoy 700 limonadas de barba. Al fin invierte nuestra plata en algo importante. ¿Creían que todos nuestros impuestos iban simplemente en financiar viajes de Petro? No señor. Ahora se irán también en un periódico. Para que no se diga que no piensa además en la generación que no es digital. No le vayan a decir ahora que qué cosa tan obsoleta pues un periódico. ¿Qué sigue después? ¿Que el presidente tenga un programa de televisión para contar sus logros? ¿Esto? El periódico de Petro. El petriódico. Era la versión de Petro de la placa inaugural del túnel de la línea de Duque. Reemplacen esas caras. Eso. Mandatarios que se gastan la plata en vanagloriarse a sí mismos. Más noticias. Esta familia de hinchas de Medellín ya saben qué. Pedir al niño Dios. Ay no. Televisor de la niña. Ay qué onda. Eso es culpa suya. Eso es culpa suya. Vamos a saludar a uno y en el palo. ¿Qué por qué? ¿Para qué lo ponen a saludar para la foto? Pero palo que había que ver si después perdió el DIM. Mejor no verlo. Ellos pues ya saben qué pedir al niño Dios, pero si ustedes no saben, anoten de una vez. Porque llegó mi sección preferida de este programa. La sección de Serafín. Así es, en memoria de Serafín. Porque no hay mejor regalo navideño que conocer el amor en estado puro. Y eso únicamente se logra con un nuevo miembro de familia. Que sea un perrito. Como lo fue Serafín, el perro de mi vida. Con el patrocino de la primera tarjeta Pet Lover de Colombia de Colte Financiera. Solo con tener esta tarjeta ustedes ya quedan con seguro funerario, seguro veterinario y ayudan a adorar a fundaciones. Y además todas las tarjetas que logremos ubicar gracias a esta emisión pagarán la comisión a los amigos de la fundación dejando huella. A Daniel y Daniela que son unos maestros. Tanto que lograron recuperar a Rex. Un perrito al que rescataron acabado en la calera. Miren como caminaba, por eso le pusieron Rex. No podía apoyar las patas de adelante. Tuvieron entonces que operarlo, pero desgraciadamente Rex perdió una pata. Sin embargo, después de un trabajo muy juicioso lograron recuperarle la otra pata. Además el perro es increíble porque se adaptó y prácticamente no necesitaba la pata de adelante. Miren esos cuidados que le tenían. Y el hecho amigos es que Rex ya está perfecto. Totalmente recuperado y buscando a una familia que lo descubra en esta Navidad. Es un caso de muy difícil adopción, pero es un perrito que no tiene ningún problema para hacer nada. No puede dar paseos muy largos y eso es todo. De resto, miren como saluda. Está esperando por ustedes. Y de ser a fin, pasemos ahora a la otra mascota de la casa. Mariete, que hoy entrevista en exclusiva a Papá Noel. ¡Adelante Mariete! ¿Qué pasa colega? Soy Mariete. Y como habéis visto, la emisión de hoy es una emisión de padres e hijos. Y por eso, y con el patrocinio de Best Planet, voy a entrevistar a un papá. El papá de Dani, que es mi abuelo y que también es mi papá. Pero mi papá Noel. ¿Ya te habías vestido de Papá Noel? Sí, he sido Papá Noel varias veces. Realmente mi profesión es ser Papá Noel. Lo que pasa es que los otros 12 meses por comer de algo y ser periodista. ¿Cuál es el mejor regalo que te han dado? Cuando tenía cuatro años, mis papás me regalaron la colección de la historia de Roma, la recadencia y caída del Imperio Romano. Eran cuatro tomos, pero con solo tres yo ya podía llegar a donde guardaban los chocolates. Entonces, me sobraba un tomo. ¿Cuál es el regalo que te he dado yo que más te ha gustado? Recuerdo que una vez me embolaste unos zapatos, me parece. Al final me los cobraste, pero digamos que fue un regalo. No te he dado más. Te regalé una camiseta de Mike, el de Breaking Bad, tu gemelo. Sí, sí, eso sí es verdad, sí. ¿Y el peor regalo que yo te he dado? Este. Este. Que me disfracen a un tipo serio, irrespetable, con muchas admiradoras, quizás de todo. Que me disfracen de Papá Noel para ser el oso contigo. Sí, te queda genial. En este momento, yo oigo cómo se derrumba mi escasio prestigio. Lo oigo caer. ¿Cuál es el mejor regalo que te has dado a ti mismo? Yo creo que el León de Santa Fe. No era para mí, era para Santa Fe, pero el hecho de haberlo podido conseguir, haberlo alimentado, haberlo llevado otra vez en otro regalo de Santa Fe, para mí fue una satisfacción tan grande que fue como un regalo que yo hubiera hecho para mí mismo y para Santa Fe. ¿Tú crees que hoy en día eso se podría? No, ahorita molestan mucho y ya no permiten que uno tenga Leones en la casa. Se ha vuelto todo muy complicado. ¿Qué regalo te gustaría recibir este año? En general, me gustaría un bisnieto. Es que no hay dinero y como Dani no me paga... Yo estoy dispuesto a financiar los estudios totales de ese bisnieto hasta cuando yo cumpla 138 años. Entonces me voy a poner las pinzas. Como eres el papá Noel de esta emisión, honor que compartes con el ingeniero Hernández y Gilberto Tobón, que también han sido papá Noel en el Notilani, te voy a decir algunos nombres de personas y tú me dices qué les regalarías por esta Navidad. Listo. Vamos a empezar por padres e hijos, porque esta es la emisión de padres e hijos. Y abuelos. Y abuelos, abuelos y nietos, en esta excepción. ¿Qué le traerías al canciller Leiva y a su hijo? Yo creo que un pasaporte a la fama, dos pasaportes a la fama. De Greg and Sons. ¿De qué? Ah, Sons también tiene hijos. Claro, Greg y el hijo. A Lucho Díaz y a su padre. A Lucho la camiseta de Santa Fe y al papá, que es internacional, la del Barça. A Petro y a su hijo Nicolás. A Petro, siendo Navidad, yo le regalaría un San Nicolás y un otro San Nicolás. Como a él le gusta dos Nicolases, pues que sean don santos también. ¿Y al hijo? Yo le regalaría un reno, que es un animal muy típico de la época. Pero sin cachos. Me parece que ya hay o demasiados renos o demasiados cachos en la historia. Bueno, entonces, ahora... Abuelo. Bueno, he puesto algunos nombres de personajes del año para que tú saques esos papelitos y me digas qué les regalarías. Vale, listos. Mira para otro lado. Sí, mira para otro lado para que después no digan que hemos hecho trampas. Uno, pero uno. Listo. Karol G. In English, sorry. Karol G. ¿Sabes quién es Karol G? Sí, por supuesto. ¿Quién es? Es una cantante muy bien producionada. Y muy famosa y que le regaló varios conciertos a Medellín. ¿Qué le regalarías a Karol G.? El apellido completo. Yo no sé si es Gallardo González. García. García. Karol García, claro. Le tengo la curiosidad de saber esa G a que hubiese. Siguiente. A ver. Shakira. ¿Shakira? ¿Otra artista? Bueno, a Shakira sí lo tengo muy claro. A Shakira yo le regalaría un abogado tributarista honrado. A que no nos sigan metiendo en problemas de impuestos en España. Sí. Verónica Alcocer, la primera dama. Una pista de baile. Es una grandiosa bailarina. Y no se me olvidará nunca, y creo que el país tampoco, el baile de celebración del ascenso de su marido a la presidencia. Hasta ahora, el baile de doña Verónica, el Día de la Procesión, ha sido lo mejor del gobierno del presidente Gustavo Petro. A ver. Siguiente. Ciro Ramírez e hijo. Esos son los que están detenidos por exceso de bondad. Yo le regalaría una modificación del refrán. Hay un refrán famoso que tú vas a haber oído que dice, el que le hereda no lo hurta. Yo le diría que también se puede hurtar lo que se le da. Bueno, esta es... El Papa. El Papa. Al Papa le regalaría una... Yo no sé cómo se llama la sotana papal, solemne, pero la mandaría a hacer con los colores de la bandera argentina. Que sí. Un gran aficionado al fútbol, y eso es lo que me hace admirarlo más. Y que se vista todos los días con eso. Él no se va a regalar, sino se lo va a poner todos los días. Siempre está con el mismo vestidito blanco, pobre. Bueno, a veces se lo presta a Verónica. Para que no le hagan caños, túneles. Sí. Listo. Álvaro Uribe. Álvaro Uribe. Hombre, yo le regalaría un caballo que sí lo tumbe. Daría un gusto a todos los que somos afirmados a la épica. Pobre Jorgito. Quédese ahí, Jorgito. Quédese ahí. Javier Milei. Presidente electo de Argentina. ¿Qué le regalarías? Le regalaría otros cuatro cavernícolas clonados. Así como clonó a los perros, creo que él es clonable también. ¿Te gusta Milei? No, en absoluto. El cavernícola absoluto. Pero el pelo está bueno. El pelito sí lo tiene largo. Piqué. Piqué. Le regalaría una novia que se llame Yema Cajicá. No lo entiendo. ¿Le gusta Clara Chía? Pues que avance un poquito más. Qué malo. Vamos a Yema y a Cajicá. Barbosa. A Barbosa. El fiscal. Yo creo que él, que es un tipo tan humilde, merecería un tratado de humildad que termine con su renuncia, por favor. A Francia Márquez. Ah, nuestra querida vicepresidenta. Amiga. Yo le regalé a un coleóptero. ¿Y eso qué es? Es un animal que se sostiene en el aire, que vuela y que es articulado, pero no es un helicóptero. A Maduro. A Maduro y a Madura le daría unos buenos libros, de las buenas libras, aunque me cuesten millones y millones. ¡Millones y millones! A Dani. Lo regalaría. Yo también, en eso coincidimos. Desde chiquito he tenido ese sueño de poderlo regalar. ¿Y a mí? Contigo. Tú vas de lo que se llamaba vendaje y ahora se llama ñapa. Bueno, y por último, Amparo Grisales. Yo me envuelvo, me pongo una cinta y me regalo Amparo. Bueno, colegas, para esta emisión quería disfrazar a mi abuelo, que es mi personaje favorito en el mundo, para que decidiera qué regalos darles a los personajes que hemos elegido. Pero vosotros, ¿qué le regalaríais a mi abuelo? Os leo en los comentarios. Seguid a mi patrocinador Best Planet y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gran nota, Marieta. Excelente ese papano del excelente. Claro que no es el verdadero. El verdadero me contó cuál fue la carta que le llegó de Gustavo Petro. Le pidió una cicla para repartir el periódico de propaganda de su gobierno. Un kit de maquillaje para maquillar las encuestas que le salgan mal. Un cojín para dormir en el avión cuando viaja otra vez con Benedetti, porque termina todo torcido cuando viaja con él. Y como acumula tantas petromillas, pues le sirve. Un despertador, este, para que no se quede dormido. Yo duermo, no. Una pijama, entonces. Y café. Muchísimo café. Pa' que se hace el ansia. Si quieren conocer más regalos de los que pidió Petro, lean mi columna de los Danieles. Aunque quien trae los regalos no es Papa Noel. En realidad es Francia Márquez que le llevó este regalo al Papa. Esto le llaman el piano de la selva. El piano de la selva. El Papa, pues ya tiene su marimba de chonta como siempre quiso. Santos, por ejemplo, le habría llevado otra marimba. Pero eso es Santos. Lo bueno es que su santidad podrá guardar la marimba de chonta al lado del carriel, del poncho, de la escultura de Ráquira en el cuartico especial del Vaticano donde están los regalos de Circombia. El llamado cuarto de los encartes. Allá también debe estar el libro todavía de mis primeros 40 años que Jorge Barón le dio al otro Papa. Y ya que hablamos de Papa, vamos entonces con el Papa de la caricatura, el zar. El holograma del dibujo. Esta vez con un gran especial de padres e hijos. Adelante, Diego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Grandísimo, Diego! ¡Enorme! Muy bien. Amigos, y que tengan una muy feliz Navidad. Que tengan una feliz Navidad. Y en ocho días vamos a tener emisión. Vamos a tener una gran emisión especial. Con los premios de lo mejor, de lo peor del año. No se la pueden perder. Mientras tanto, acuérdense que si quieren dar un regalo original de Navidad, compren ya las boletas de Circombia. Y por Instagram, en los mensajes directos, me piden un video. Y yo les hago en forma de video la tarjetica de Para. Entonces yo digo, querida Verónica, estas boletas te las compró Gustavo y te las quiere dar de regalo. Bienvenida a Circombia. No sé, un video divertido, me dan datos y tal. Y ahí se hacen un video original y regalado. Perdónenme, pero regalado. Queridos amigos, nos vemos en ocho días. No se les olvide. Y después sí vamos a descansar. Porque estos Nicolases están muy cansados. No nos dejen nunca solos. Comenten si les gustó este video. Comenten entonces si les gusta este gatito. ¿Verdad? Saluda. Listo amigos, nos vemos. Feliz Navidad de verdad a todos.